es sagrado, qué bonito es, y ustedes hermanitas y hermanitos, tíos, abuelos, madres y padres que tienen a sus niños y van al campo de fútbol ahí del barrio, siempre acompáñenlo para que no vayan solos y jueguen ahí tengan para jugar y practicar. Yo siempre digo a mis estudiantes que deben estudiar una carrera, una carrera universitaria y esperar en el fútbol, no un milagro, porque hay mucha gente que quiere y si en Panamá es algo bien difícil triunfar en el fútbol, Brasil aún más, Brasil hay miles y miles de chicos y chicas talentosas. Ayer premiaron a Marta, la brasileira, creo que ha ido a cinco mundiales, es un portento de mujer muy, muy disciplinada y de la gala del best, lo que me sacó las lágrimas de verdad fueron sus palabras. Se ve que es una mujer esforzada, los triunfos en la vida no ocurren por...